La madrugada de este viernes desaprensivos entraron a Díaz Auto Import, que está ubicado en la entrada de la comunidad La Boca de Colón, en la carretera San Francisco-Zenoví. Amarraron al seguridad e intentaron llevarse dos carros, acción que no pudieron ejecutar debido a que en ese preciso momento se presentó el propietario del dealer, quien se encontraba participando de una feria. Ramón Díaz encontró a dicho seguridad tirado en el piso de la oficina, los malhechores se destruyeron la caja del DVR de la Cámara de Seguridad, mientras que el vigilante se encuentra detenido en el Comando Noreste de la Policía Nacional para fines de investigación. NTN, Robinson Palanco